Yo me siento sumamente orgulloso de pertenecer a la historia del mejor venezolano. Hoy por hoy, después de ver tantas grandes líneas que tenemos que han venido nuevamente, me siento agradecido, sobre todo de la Embajada Norteamericana, de actos como estos, que nos están haciendo tanto bien para el deporte nacional. Tengo muy buenos recuerdos y muchos, pero cada día que pasa, me complace más de ver tantos muchachos que vienen a jugar mejor hoy en día. El mejor sigue creciendo. Cada temporada vemos gente mejor formada y que son unos grandes jugadores del mejor. Y sobre todo, son hombres honestos y honrados, que es lo importante de un país. El mejor es científico. En el mejor suceden cosas impredecibles. Así es que no podría decir quién va a ser el campeón. Tengo, claro, tengo mi... Pero no puedo señalar a uno que es el mejor. El Caracas nació conmigo, ¿no? Yo vengo de Cervecería Caracas y eso. Y por eso soy muy caráctico. Deseo, deseo que gane, deseo que siga creciendo. Las últimas noticias, sobre todo, que el jefe de las últimas noticias es un periodista muy amigo mío. Ella es el Diarrangel. Cualquier cosa que tú quieras saber de mi hijo, no lo pregúnte a mí. Pregúntele al Diarrangel, que sabe más que yo de eso.